¿Será que Dios puede hablarnos en sueños y visiones? ¿Cómo diferenciar cuando es un sueño de Dios y cuando no? Hoy vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y también les compartiré muy brevemente el ejemplo de los mormones y cómo se alinea con el tema de hoy. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Que Dios te bendiga mucho. Quiero agradecerles a todos ustedes lo que apoyan nuestros videos semanalmente y quiero animarles a que si no lo han hecho aún, por favor, suscríbanse al canal e importante, activen la campana de notificaciones para que sean avisados cuando subimos nuevos videos. También quiero pedirte que nos dejes tu fuerte like para que así apoyes el canal a seguir creciendo. Y bien, este es un tema muy especial porque creo que todos nosotros hemos tenido alguna vez uno que otro sueño. Pensamos que es de Dios, pero tenemos dudas al respecto. Por lo general, los sueños pueden tener al menos tres procedencias distintas. En primer lugar, un sueño puede ser causado por nuestra misma mente, ya sea influenciado por un deseo que tenemos o un temor a algo o a alguien o también recuerdos del pasado. En esta primera categoría, digamos que muchas veces el haber comido mal la noche anterior influencia para tener esos sueños raros que no son más que nuestra propia mente creando esas películas mientras descansamos. En segundo lugar, están los sueños o pesadillas causadas por los demonios. Satanás puede atacarnos con malos sueños muchas veces para quitarnos la paz y sembrar temor en nuestros corazones. Creo que es normal que cuando uno comience a buscar más a Dios, los demonios reaccionan dejando ver su incomodidad. Sin embargo, esos ataques nunca producirán daño alguno en un verdadero cristiano porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y con tan solo reprenderlos en el nombre de Jesús, el mal tiene que huir. Ahora bien, hay personas que todas las noches tienen pesadillas y ataques satálicos y se despiertan sobrecogidos por el temor y el espanto. En esos casos es muy probable que la persona haya abierto una puerta al pecado, ya sea un pecado constante del cual no se ha arrepentido, o un ídolo que tiene en casa, un amuleto o alguna película de terror que se está consumiendo en el hogar, por ejemplo, o simplemente algún pacto con la brujería y la hechicería. Si alguien que está viendo este video se identifica con estas características, permítame decirle que usted tiene que romper hoy mismo con todo pacto con el diablo, debe cerrar las puertas al pecado y pedirle a Jesús que traiga libertad a su hogar. Mi consejo es que busques un pastor en tu ciudad que venga a tu hogar, ore por ti, eso traerá liberación si es que realmente cierras todo tipo de puertas al pecado. Y como tercera categoría están los sueños que son de Dios. Él nos puede hablar de muchas maneras y una de ellas son las visiones. Ahora bien, entrando un poco más profundo, hay distintos tipos de revelaciones. Primero, puede ser que estando despierto delante de nosotros veamos como una película o una fotografía y puede ser un mensaje de Dios para nosotros. También están los éxtasis, que son como tipo de desmayos donde la persona recibe una visión de Dios. En la Biblia vemos ejemplos como el de Pedro, quien experimentó un éxtasis en Hechos capítulo 10 y vio un lienzo con animales inmundos que descendía del cielo y se le daba una orden de comer. También Pablo tuvo un éxtasis una vez orando en el templo, según él explica en Hechos 22. Y también Juan tuvo una experiencia parecida cuando Jesús se le manifestó en la isla de Patmos para revelarle el Apocalipsis. Así que primero están las visiones que vemos mientras estamos despiertos. Luego están los éxtasis y por último están los sueños. Mientras dormimos, Dios puede hablarnos y a través de sueños revelarnos algo que sucederá o algo que debemos cambiar de nuestra vida o simplemente darnos luz sobre algún asunto. De este tipo de revelaciones hay muchos ejemplos en la Biblia, como son el caso de José, el hijo de Jacob, quien no solo recibió sueños que revelaban su futuro, sino que también interpretó los sueños del copero y paradero del faraón y aún hasta los sueños del mismo faraón. Como ustedes saben, Dios alertó al pueblo egipcio y a José específicamente y al faraón a través de esos sueños que vendría una crisis tremenda y necesitaban ahorrar alimentos. También vemos un caso parecido con Daniel. A él Dios le reveló grandes visiones sobre el fin a través de esos sueños. Y así hay muchos otros ejemplos en la Biblia, como José, el esposo de María, a quien un ángel le habló en sueños también para decirle que tenía que salir de Belén rápidamente porque era de que estaba buscando al bebé Jesús para matarlo. Todos esos sueños fueron claras guianzas de Dios para salvar a sus hijos, a su pueblo. Así que por supuesto que Dios todavía habla en sueños. Ya una vez que explicamos todo esto, entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo yo saber si un sueño o visión que tuve proviene de Dios o del diablo o simplemente de mi mente? Bueno, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, los sueños satánicos producen un espanto y desesperación en nuestra alma, mientras que, por otro lado, los sueños de Dios producen paz, aunque aparentemente en algunos casos sean negativos. También el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones nos hará sentir en algún momento si ese sueño fue de Dios o de Satanás y también nos dará su significado de alguna manera, ya sea a nosotros mismos o usando a alguien más. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta, y esto es importantísimo, es que el sueño debe alinearse con lo que la Biblia enseña. Y en esto me quiero detener un poco. Las escrituras, amado hermano, son un filtro a través del cual debemos juzgarlo todo. Pedro dijo que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Toda visión, sueño o profecía tiene que ir ajustada a lo que la Biblia enseña. Si sucediera el caso, por ejemplo, que un ángel del cielo desciende o nos muestra un sueño o una visión, pero nos enseña algo que va en contra de la palabra de Dios, Pablo dijo que lo debemos llamar anatema, o sea, maldito. Por desconocer esto que estamos explicando hoy fue que se formaron sectas como la de los mormones, cuando un hombre llamado José Smith recibió supuestamente una visión celestial donde Dios le decía que todas las iglesias del momento estaban equivocadas y luego se le apareció un ángel para revelarle el nuevo evangelio. Debemos siempre tener mucho cuidado y no hacer doctrina de un sueño, revelación o profecía. Todas esas cosas son buenas y Dios todavía usa los sueños y revelaciones para dirigirnos en algunas cosas y mostrarnos eventos del futuro, pero la doctrina del evangelio ya Dios la dejó establecida en su palabra y nada, nada puede contadecir lo que la Biblia ya enseña. Termino con este consejo que estoy seguro te servirá mucho. Cuando Dios muestra una visión negativa sobre algo o alguien, un sueño, por ejemplo, no es para que nos quedemos de brazos cruzados esperando que suceda, sino que casi siempre él nos muestra eso para que intercedamos que no suceda así. Esto me recuerda a Abraham y Lot. Dios tenía decidido destruir a Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, pero le reveló el secreto, el plan a Abraham, y éste intercedió a Dios por misericordia. Ese clamor de Abraham salvó a Lot porque dice la palabra que nada hará el Señor sin que se lo revela a sus siervos, los profetas. Dios siempre habla con un propósito en mente, por lo que debemos saber interpretar qué es lo que Dios desea que hagamos. Cuando Dios nos habla, ver qué es lo que Dios desea provocar en nosotros y orar por alguien, interceder por alguien, clamar a Dios para que no suceda eso que él nos reveló, eso tan caótico, tan triste. Siempre Dios está buscando una reacción en nosotros. Amados hermanos, Dios desea hablarnos a nosotros y él lo desea hacer a través de distintas maneras, porque él es soberano y nadie lo puede atar a una manera estricta de actuar. Cuando Pedro habló en Pentecostés, citó al profeta Joel diciendo, Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego añadió, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que recibe esta promesa para ti, pero que Dios siga hablando todavía hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Este ha sido el video de esta semana. Espero te haya gustado. Por favor, me gustaría muchísimo que me dejes abajo tu comentario y nos relates, nos cuentas algunos de los sueños que has tenido recientemente, algo de lo que Dios te ha mostrado, y así lo puedes compartir con nosotros. Por aquí les voy a dejar un video que les recomendamos, así que un fuerte abrazo y les amo en el amor de Cristo. Amén. ¡Suscríbete al canal!